Los Juegos Olímpicos de París 2024 serán los primeros que acogerán el breaking. El mundo deportivo entrevista a uno de sus máximos exponentes en España, Jonny Fox. Hola, mi nombre es Jonathan Caballero, soy de Barcelona, tengo 27 años. Me conocen en el mundo del breaking como b-boy Jonny Fox. Soy campeón de España en 2021 y actualmente formo parte del equipo olímpico nacional y me estoy preparando para París 2024. Para mí el breaking es más que una disciplina, un deporte o un baile, para mí es un estilo de vida, porque desde que me despierto hasta que me voy a dormir, está todo el rato presente en mi día a día, estoy comiendo, estoy desayunando y ya estoy pensando en qué es lo que voy a hacer en el entrenamiento o en la siguiente competición o no sé, si tengo una competición pues estoy pensando ya cómo es el viaje a esa competición. Para mí lo es todo, me ha dado una personalidad, me ha dado amigos, valores como el sacrificio o la disciplina, en fin, todo. Es curioso porque mi papá cuando el breaking llegó a España pues él lo empezó a practicar en la universidad, en el metro, por allá en 1980, 1984. Lo que pasa es que a mí desde muy pequeñito siempre me ha dado vergüenza el bailar y yo recuerdo cuando era bien pequeño, mi papá me intentaba enseñar algunos pasos, pero yo me moría de vergüenza y no fue hasta 2009 que en el instituto vinieron a dar unas extraescolares y fue como, anda, eso es lo que hacía mi padre. Bueno, voy a probar y desde que empecé en septiembre del 2009 no ha habido un parón en mi carrera, fue amor a primera vista. Pues bueno, yo suelo despertarme sobre las 9, 9 y media, aunque siempre intento dormir más de 9 horas, unas 8 o 9, siempre tirando más, a más. Por eso, pero bueno, como norma general me suelo despertar a las 9, le doy mucha importancia al desayuno, puesto que me suelo ir por la mañana al gimnasio y no llego a casa otra vez, pues hasta la tarde. Entonces intento llenarme bien de energía y siempre suelo hacer primero breaking y después físico en el gimnasio, ya que mi cuerpo necesita de mucha energía para hacer breaking. Entonces, si voy primero al gimnasio, seguramente luego no pueda rendir al máximo en mi disciplina. Bueno, tenemos una nutricionista en la Federación y no hago una dieta especial, pero sí que controlo mucho cuántas calorías consumo para poder llevar un buen balance, sobre todo a la hora de tener energía o de recuperar entre entrenamiento y entrenamiento. Sí, siempre que hay alguna jump, como nosotros lo llamamos, que es como una fiesta, por así decirlo. Me gusta mucho ir a jams locales y sobre todo apoyar a la escena local, porque creo que es muy importante el no desvincularnos de las raíces, ¿no? Desde donde empezó todo esto. Entonces sí, estoy bastante al tanto de lo que va pasando. Pues depende la situación, depende la situación. Aquí en España, ahora mismo, lo que es ganarte la vida como bailarín o como b-boy, por así decirlo, es complicado. A no ser que tengas una escuela o trabajes haciendo shows, por ejemplo, de teatro, es muy difícil decir que me gano la vida como bailarín, porque nadie te paga por entrenar, por así decirlo. Sí que es verdad que ahora, gracias a la inclusión del breaking a las olimpiadas, muchas o bastantes empresas grandes de ropa, de suplementación, pues están empezando a patrocinar a b-boys y a biggers, que al final es una buena forma de profesionalizar nuestra disciplina. Aunque sí que es verdad que está costando, está costando el hacer que las marcas confíen, ¿no? En algo que viene de la calle y que de repente va a estar en las olimpiadas. Creo que hace falta managers o representantes para nuestra disciplina, porque en España está todo muy centrado, por así decirlo, en el fútbol o en el tenis. Pero bueno, sí que se puede ganar la vida, sí que se puede. Es difícil, pero sí que se puede. O sea, se puede ganar la vida como juez, por ejemplo, o dando workshops, haciendo talleres o estando muy concentrado en las competiciones e intentar ganar competiciones. Me lo imagino como algo súper masivo, súper masivo. Tuve una experiencia que creo que puede llegar a ser parecida porque estuve, fui como invitado a los World Games en 2022, que se hicieron en Alabama. Y claro, fue la primera vez que asistí como atleta a una ceremonia de apertura y fue como ir con todo el equipo español, todos vestidos con la misma equipación y de repente entrar por el túnel del estadio y cuando sales del túnel está todo a reventar y toda la gente gritándote, no sé, fue muy, muy mágico, la verdad. Entonces me lo imagino así, pero triplicado. ¡Gracias!